mi madre me dijo en pleito de marido y mujer nadie se puede meter entre regalitos y bailecitos así celebró cardi b su cumpleaños junto a su esposo offset de quien dice que se estaba divorciando hace unas semanas el rapero le regaló a cardi b un rolls royce valorado en 330 mil dólares anoche durante la celebración de su cumpleaños número 28 en las vegas cardi b puede haber solicitado el divorcio de offset pero aparentemente él todavía está feliz de derrochar en costosos obsequios para su esposa separada después de sorprender con el rolls royce horas después de tratar a cardi con una valla publicitaria con su hija culture officer entregó personalmente el regalo principal a la rapera de what un rolls royce negro con asientos de cuero personalizado que incluye el nombre de culture en un reposacabeza la lujosa presentación estuvo acompañado de una banda en vivo que cantaba a cardi b con trompetas que no estaría fuera del lugar de new orleans mientras cardi aturdida subía a su vehículo se podía escuchar a sus amigos gritando llévatelo de vuelta en referencia a su solicitud de divorcio del mes pasado la pareja intermitente luego compartieron un beso sugiriendo que su separación podría estar bien y realmente bien más tarde en la noche cardi montó un gran espectáculo con su esposo quien estaba más que feliz de firmarla haciendo twerking hasta altas horas de la madrugada en un momento se vio a okset agarrando el trasero de cardi antes de acostarse para que ella pudiera hacer twerking sobre su cuerpo alimentando aún más la especulación de una reconciliación okset se refirió a cardi como su niña mientras se escuchaba llamando bebé en un vídeo se produjo después de que el rapero de amigos admitiera que extrañaba a su esposa comentando en una publicación de de share room que sugería que estaba estresado y escribiendo la estoy extrañando llamándola por mí pero en privado durante la última semana cardi b les ha recordado a todos que está soltera y ha revelado que sus debes están inundados de propuestas de admiradores podría salir de cualquier hombre que quisiera dijo la cantante de like it en only fan y agregó que está lista para renacer luego reveló mis dm están inundados en realidad no quiero salir con nadie estoy tan concentrado en mi negocio que es una locura la semana pasada declaró en instagram soltera mala y rica yo tengo el control cardi anunció el mes pasado que había terminado su matrimonio con offset después de tres años y explicó que se alcanzó de discutir ya que estamos hablando de cardi b quien se ve que disfrutó grandemente su cumpleaños número 28 la cantante del track de ascendencia dominicana belcalis armanza mejor conocida como cardi b anunció a través de su cuenta oficial de instagram que con motivo de su cumpleaños lanzará una colección de tenis deportivos de la marca ribu la colección cardi footwear estará disponible a partir de esta tarde en todos los portales de internet y tienda de marca de calzado cardi anunció el lanzamiento de su línea de zapatos deportivos con motivo a su cumpleaños número 28 con motivo a mi fin de semana de cumpleaños les anuncio que oficialmente estará lanzando mi primera colección ribu x card y footwear el día de hoy escribió la diva en su instagram la cantante de ailaikin también dijo a sus seguidores que tiene un regalo para ellos ya que esta noche estará lanzando un par de tenis edición limitada en el portal de ribut como un obsequio para mis fieles seguidores estará lanzando un par de ribux de edición limitada hoy a la medianoche en el portal oficial de la tienda posteó a la cantante en su instagram acompañada de una fotografía usando un par de tenis de la marca el costo para ordenar este calzado diseñado por la diva del trat es de 100 dólares la versión adulta para las féminas mientras que la versión para niños tiene un costo de 5 dólares los zapatos deportivos son de color blanco y tienen una suela de color gris ahumado en la parte de atrás tienen varios detalles y el nombre de la cantante al frente de los tenis en la llamada lengüeta